En el episodio anterior Me voy, me voy, me voy a la calle ¿Cómo es que te vas? No, pero no puedes salir O sea, ahí llegó el coronavirus Además te pueden multar y todo ¿Qué coronavirus? ¿Qué me interesa? Es mi hermano, tengo que buscarlo Bueno, nosotros no entendemos Pero puedes buscar una solución, otra solución Espérate, no te vayas Se está haciendo muy tarde ¿Dónde estás? Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está usando Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras ¡YOLO! ¡YOLO! No, no tuve suerte Ay, no puede ser ¿Pero dónde estabas? Dormí en casa de mis papás O sea, no sabía ni qué hacer Pobre Nando, ¿dónde puedes estar? Bueno, pasa Dormí en casa de mis papás ¡Pero! 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 Siento mucho decepcionar los aventureros Pero por más que intenté No pude encontrar a Nando Lo siento mucho La verdad es que con todo esto que está pasando Yo tampoco he podido dormir bien Estoy todo el tiempo al pendiente Si hay una noticia en el teléfono O algo sobre Nando Mariana me acaba de llamar Para que fuéramos al cuarto de YOLO Porque acaba de llegar Entonces es buen momento De darle las buenas noticias De que Nando no está en ningún hospital Entonces eso quiere decir que Ojalá esté bien Hola ¿Cómo estás? Mariana me dijo que llegaste Y por eso estoy aquí Sí, estoy desempacando Y bueno ¿Cómo te fue? Muy mal, no tuve suerte O sea, no encontré a Nando Donde creí que lo había encontrado Entonces no tengo ni idea De dónde buscar Pero yo creo que deberíamos De ir lavando las cosas Que trajiste puesta Que te quites el tapabocas Para evitar que Traigues coronavirus a la casa también Dame las cosas Y yo las meto a lavar Tampoco hay que olvidarse De lo que está pasando en el mundo Y evitar cualquier cosa Que pueda traer coronavirus a la casa Así que hay que lavar la ropa Sí, YOLO Y además Quiero saber dónde estuviste Por qué Nando no apareció Por qué no viniste aquí a la casa Estuve en muchos lugares Pero No, no, no lo pude encontrar Estuve todo el día caminando La verdad estoy bastante cansado Quisiera descansar un poco Sí, pero necesitamos que te quites la ropa Para que no estés contagiando la cama En caso de que tuviste Algún contacto Con el virus en la calle Sí, además también Es mejor que te metas a bañar Y nosotros nos encargamos De todo eso, ¿sí? Sí Sí, está bien Gracias ¿Ustedes no recibieron noticias de Nando? No, pero mientras tú estabas en la calle Nosotros también nos movimos Y estuvimos llamando a la policía Llamamos a los hospitales Exacto Yo llamé a los hospitales Y eso es buena noticia Porque si no está en hospitales Se supone que Nando está bien Y está en algún lugar Entonces hay que tener fe Pero también la policía dijo Que había que esperar 72 horas Y apenas van 46 No Ay, 24 horas Le pueden pasar a muchas cosas malas a Nando No hay que tener fe ¿Sabes qué? Solamente quítate la ropa Bañate Y creo que con un baño Pensarás mejor Sí Gracias Gracias Vamos a meter para Para, para Llamas No estoy preocupado por Yolo Está demasiado devastado Sí, pobrecito Yo lo entiendo Nosotros también nos sentimos tristes Porque necesitamos que Nando aparezca No cierra la estúpida lavadora Es mi panda Tranquilo Lo siento Es que no puedo evitar reírme Es, es, es Es cosa de la vida Así son los pandas Lo siento Anda, se me ocurre Que podríamos hacerle tal vez Una comida de a Yolo Para que se sienta bien No ¿No? En estas ocasiones En estas situaciones Lo último que quiere una persona Que se le desaparezca a su hermano Es que quiera comer Pero Vamos a hacerle unas opciones Y tal o algo Para que se sienta mejor Bueno, está bien Un sándwich Sí Yo voy a poner al directo Ok Yo creo que comer Es importante Para que Yolo pueda agarrar fuerzas Y reponerse Y poder seguir buscando a Nando Y encontrar soluciones rápidas Bueno, yo creo que Vamos a hacerle un pancito ¿Pero es que te gusta el aguacate? Sí, sí, a él le gusta Sí Ok Prepararle un sándwich ¿Tú quieres o no? Sí Lo que menos me preocupa Son los directos de Twitch Y el canal de Yola Aventuras Solamente que Nando esté bien ¿Sabes? Sí Que no le pase nada Pero es complicado No, yo creo que Él sí va a volver Hay que ser positivo Él va a volver muy pronto Mariana Dime ¿Y si Nando no vuelve? No, panda Ni siquiera quiero pensar en eso Él va a volver Él va a volver Bueno, vamos a ver si se terminó de bañar La ropa ya está casi lista Ok No, pigeons me inquiry OndeУvić ¡Ahhh! 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 ¿Ya te bañaste? Sí. Te trajimos un palcito. ¿Cómo te sientes? Eh... Estoy cansado. O sea, pasé todo el día caminando y... Bueno, come algo que yo sé que seguramente no has comido. Gracias. ¿Pero ya te sientes un poco mejor? No, estoy preocupada por Nando, ¿sabes? No tenemos ni pista de dónde está. Papu, mira, te voy a decir una cosa. Lo mejor es esperar a que la policía se encargue de esto y esperar a las 72 horas, entonces mejor duerme y mañana se resuelve todo, tengo fe, ¿sí? Hay que orar mucho para que Nando esté lleno. Bueno, acuéstate y cómete tu pancito. Nosotros venimos mañana. Ya. Descansa. Bueno, ya mañana será otro día. Aunque me sienta impotente de no poder hacer nada más, solamente lo que nos queda es esperar y ya. No hay más. De verdad que esto es muy, pero muy preocupante porque además que no pude encontrar a Nando en la calle, sigue sin responder los mensajes ni las llamadas. La verdad no sé qué hacer ya. ¿Dónde estás, Nando? ¿Dónde estás? Nando, ¿por qué ocultarías eso? ¿Por qué subiste a mi habitación? Esto no tiene sentido. Pero, ¿a dónde ibas? ¿Por qué? O sea, eso estaba preparado. Tiene que haber una pista. No me voy a dar por vencido y tengo que seguir buscando. Tiene que haber una pista en algún lugar. Tal vez en las cámaras de seguridad tiene que haber alguna pista. La billetera. Sí. Tiene que ser eso. Si salió con billetera, es porque iba a comprar algo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Nando! 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 En el próximo episodio... ¡Nando! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¡Está sucio! ¡No cómranme! ¡Panda! ¡Panda! ¡Abre! ¡Abre! ¡Nando! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé, apareció así, todo sucio y... No sé, o sea... Si les cuento, no le pueden decir a nadie. Y... Cuando iba camino para allá, vi que habían dos personas que me estaban siguiendo. ¡Nando! 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 ¡Nando!